Información de tránsito a esta hora ya lo titulamos, pero amplía la información Bruno Ballesteros. Colo, te escuchamos. Bien, estamos sobre la semana argentino. Aquí ha habido un accidente realmente muy fuerte. Y van a poder ver cómo ha quedado esta camioneta, esta EcoSport, que quedó borrada en su trompa. Sigue trabajando la policía de la provincia de Santa Fe, aquí en el lugar. Un accidente tremendo. Y van al menos dos personas en este vehículo. Una de ellas fue trasladada a su hospital José María Cuyen, consciente, lúcida. Realmente no presenta heridas importantes o de gravedad. Digo esto, que aquellos que lo ven por aire TV, y los que no se los cuento, el auto quedó totalmente destruido. Esta camioneta no sirve más. La trompa, literalmente borrada por el impacto, van a poder ver también un golpe en la parte trasera, del lado del acompañante, haciendo explotar la luneta, cuando colisiona con aquella camioneta que posee un furgón. Vamos a hablar con la persona que estaba trabajando, y que iba conduciendo la camioneta. Señor, gracias. Disculpe la molestia, buen día. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo venía en camión circulando de sur a norte, y en la rotonda de la primera de Sarzotia, hay un camión parado a la mitad de las dos calzadas, y por atrás de un camión pasa este Ecosport con dos chiquitos, con dos chicos jovencitos manejando a mil, y me pegaban en la mitad del camión cuando yo paso. Y bueno, gracias a Dios, no hubo que lamentar ninguna víctima fatal. Uno ve la camioneta, y me explica que esta persona, no digo que salió de mi lesa, pero que tiene heridas muy leves. Sí, sí, aparentemente ninguna herida, un traumatismo en el cuello, supuestamente, por el golpe, porque pegaron y dieron un trompo, y terminaron de aquel lado, pero aparentemente nada más que eso. Creo que se fueron para observación. Ustedes iban en la camioneta, iban hacia el norte, como lo decíamos en su embalación para el argentino, y este Ecosport es como que se le aparece detrás del camión. Atrás del camión, hay un camión parado justamente, porque venía, no venía yo, solamente veníamos tres o cuatro autos, gracias a Dios que me pega a mí en el camión, porque si le pega a un auto como a mí, tendríamos que lamentar en otras cosas. Así no hablábamos, un segundo después, termina debajo del furgón. Un segundo antes y quizás la historia era otra. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, una desgracia con suerte. El vehículo no sirve más, pero lo que le pasó a los chicos ha sido terrible. ¿Qué decían? No, no, me decían, es más, me decían, ¿de dónde apareciste? De ese, vos me chocaste. No tenía ni idea de, digo, ¿de dónde venías vos? ¿De dónde, por dónde hablaste? ¿De dónde venían? No, no tenía ni idea de dónde venían. Así que, por eso no, se preguntó, yo, para no pensar más, ¿no? Sí, sí, no, no tengo idea. No tengo, no tengo idea, en un momento buscaron pelea, pero como no le dio oportunidad, no hubo problema. Digo, dame los datos, esto lo va a arreglar de seguro, no lo va a arreglar ni vos ni yo, y nada más. Hay que decir una cosa, volvió a nacer todo. Sí, era un susto bajo, la verdad, un susto bajo. Gracias. Agradecemos a este hombre que estaba trabajando, repetimos, en la repartición, circunvalación argentina, frente a la ardera, por lo que es la mano hacia el norte, y esta Ecosport, que iba hacia el ingreso de Barrio Centenario, con lo que es la rotonda, aparece detrás de un camión, de un camión que estaba parado, acá, vean, en lo que es la rotonda, estaba parado el camión, aparece la Ecosport, cuando cruza, aparece este camión con el furgón, y termina chocando. El auto está totalmente destruido, y repetimos, no hay heridos de gravedad. Me parece increíble, Bruno, el relato del chofer que escuchábamos recién, de una imprudencia increíble, los conductores del otro vehículo, pensar en lo que podría haber llegado a ser, bueno, en este caso, por suerte no fue, pero la verdad es que, bueno, evidentemente, así lo muestra el golpe que tiene la camioneta. Increíble. El impacto es tremendo, el impacto es tremendo, es más, un trompo sobre la ruta, acá no se circula, a menos de 80, 90 kilómetros por hora, esto podría haber terminado, de la peor manera. Es cierto. De la peor manera. Bruno, actualízame tránsito en esa zona. Bueno, está cortado en este momento, hay un pequeño desdío, justo en esta rotonda, es por eso que hay que tener mucha precaución, si bien les han colocado los coros, que advierte justamente el desdío, está trabajando la policía de seguridad vial, está trabajando también la policía de la provincia de Santa Fe, el desdío es muy corto, es muy pequeño, pero hay que tener mucha precaución, porque vienen de una curva, van hacia el norte, por si comenzamos a Argentina, frente a Barro Centenario. Muchas gracias, Colo. Chao. Bruno Ballesteros, desde el Mobile de la Radio. Aire de Santa Fe.